Pero antes, vamos al musical de Rodrigo Taparí. Gracias, Juanita. Sonando en vivo para todos ustedes del otro lado. Y esto dice más o menos así. Porque vos son notas que no me querés y yo me dedico al amor. ¡Dale! ¡Aquí va! ¡Eso! De cerveza voy a tomar De cerveza quiero tomar Y así olvidarme De qué, de qué, de qué De aquella trampa ¡Vamos! De aquella trampa Otra cerveza voy a pedir Otra cerveza para brindar Y ya va a quedarte Sin esperanza Sin esperanza Tal vez conmigo Porque vos Se nota que no me querés Se nota que ya no hay amor Y tú me animas que ser Y yo me dedico al amor Y tú me dedico al amor Y tú me dedico al amor Y yo me dedico al amor Se nota que ya no hay amor Y tú me dedico al amor Y tú me dedico al amor Quiero decirte me gustas de pies a cabeza Y es más claro que el agua que te necesito Me gustas todita completa Y es que tu belleza es incomparable La naturaleza fue buena contigo Y si la elección correcta me elegiré Para estar siempre contigo Como dice Me gusta todo lo de ti Tu sonrisa, tus ojos, tu cara Y esa forma tan dulce de hablarme Si me besas, me llevas al cielo Siento ser el aire Me gusta todo lo de ti Eres linda por dentro y por fuera A tu lado todo es tan perfecto Tienes más de lo que yo merezco Y sin duda alguna... ¡Cuánto! ¡No, no, 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 no! Seguimos cantando Fue difícil entender que ya no me querías Qué gran héroe Haberme entregado tanto a ti Arriba todo el mundo No, 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 no Ya no volveré conmigo, ya no, diviértete, relájate, eso sí que lo hace bien, tienes tanto que aprender, como amar a una mujer, que vas a aprender, si tú no entiendes nada de nada, como dicen, fue difícil de entender que yo no me quería. Qué gran error, haberme entregado tarde, jugando en cada una de tus crueles mentiras, pero ya no, ya sé que tú no llegas a la guitarra como llena chiquito, chiquito, chiquito. Chiquito.